Felicidades, futuros papás. Vámonos a un corte y volvemos. Estás en la calle. De pronto ves a la persona A y a la persona B en la bollería. Están trampeando y son las 3 de la mañana. ¿Qué haces? Llamas inmediatamente al 442-1210, el chismefono de Magali. Combate la trampa, hace mal. Es un mensaje de Magali TV. Magali TV llega gracias a... T. Herbi, calidad para compartir en familia. Nuevo arroz con leche universal. Listo en 12 minutos y a solo 2 soles. Anipsa la pintura de los grandes maestros. Sería buenazo un arroz con leche. Pero ahorita... En mi casa es mínima 2 horas. Pero en la mía comeríamos mañana. Mi mami lo prepara en solo 12 minutos y es... ¡Más rico! Nuevo arroz con leche universal. Listo en solo 12 minutos. Arroz con leche universal. Con la calidad de universal. Generación tras generación, las mujeres de esta familia hemos heredado una tradición. Un hábito que pasamos de mano en mano. Sasa, sa, sa, sabor. Y que repetimos día a día. Sasa, sa, sa, sabor. En todas las comidas que preparamos. Sasa, sa, sa, sabor. ¿Qué hace sonreír a esas chicas? Un splash de luz que brilla como el agua. Nuevo labial Water Shine de Maybelline New York. Es el nuevo efecto labios mojados. Una fórmula brillante, hidratante, sin sensación pegajosa. En 24 divertidos tonos. Nuevo labial Water Shine de Maybelline New York. El maquillaje número uno en Estados Unidos. Para que sus fotos duren por generaciones. ¿Está María? El papel tiene que decir Kodak. Mira, para que compensas a María. Ahora con nueva tecnología Duracona. Te lo dije. Es idéntico a mí. Para que sus recuerdos duren por generaciones. Pida el nuevo papel Kodak. Voy a avisar que te tomen el examen. Estás contratado. ¿Y el examen? Ya lo pasaste. Mejor que ganar plata es ganar respeto. Por eso el sudamericano le cobra la mitad de intereses por sus compras con tarjeta Visa. La mitad de intereses. Y para todos, Banco Sudamericano. Si la piensas mucho, las oportunidades se te escapan. Por eso pide la promoción prepago tentación de Belsau. El único prepago digital. Con mensajes de texto ilimitados. Minutos divididos en 18 meses. A solo 69 dólares. Ven a Belsau. ¿Podrías probar este y hablar un poquito de sabor? Muy rico. ¿Por qué me dices que es muy rico? ¿Por qué? Porque se parece a la que compro. ¿Cuál es la que compro? Dorina light. Mira. Es dorina. Sí. ¿Desde cuándo usas dorina? Desde que era chica la compraban en mi casa. Y cuando yo me convertí en ama de casa, decidí seguir con eso porque el sabor siguió igual. Lo único que comemos en la casa es dorina. Porque la mantequilla, bueno, es bueno para ellos, pero prefiero que se vayan acostumbrando a cosas que no les hace daño el colesterol. Lo dice la gente. Dorina es rica y suavecita. Esta es la frescura que todos piden, piden, piden. Mírate al espejo que fresco sonríe, piden, piden. Ya está en el Perú la fresca protección de Kiden. La única con tapa Kiden. Frescura que todos piden. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Nescafé Capuchino. La tentación del café. Clorets con actisol. La forma más efectiva de garantizar tu buen aliento. Después de comer, beber o fumar. Clorets. Para que tu boca hable bien de ti. Te va a cambiar la vida. Vencedor. Las pinturas de clase A.